¿Qué quieres? ¡Habla! ¡Eso! ¡Usa las palabras! ¿Qué crees? ¿Que al ser dos cabezas somos el doble de graciosos? ¡Y el doble de tontos! ¡Cierra el pico! ¡Hermano! ¡Toc, toc! No pienso seguirte la corriente ¡Oh, qué rollo! ¡Se acerca el crepúsculo! ¿En serio? Pues a ver si llega, que hace tiempo que esperamos ¡Shh! Eso no tiene que saberlo nadie, hermano ¡Ah, vale! ¡Toc, toc! ¡Para! ¡Te he dicho que no! ¡Venga ya! ¡Ah! Silencioso, pero poderoso ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Muévete! ¡No te quedes aquí, mendrugo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cho! ¡Gal! ¡Cho! ¡Gal! ¡Cho! ¡Gal! ¿Quieres dejar de intentar atizar al enemigo y atizarle de verdad? ¡Intenta tú apuntar con un ojo! ¡Puede que tú seas el bruto, hermano! ¡Pero yo soy el astuto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué siempre te quedas con las armaduras? ¡Porque sé usarlas! ¡Hala! ¡No hacía falta gritar que estoy al lado! ¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema. ¿Yo qué vamos a hacer hoy? ¡Lo mismo que todos los días, Gal! ¡Tratad de destruir el mundo! ¡Escuchamos! ¡Por ahora! ¡El mundo sucumbirá! ¡Jum! ¡Adelante, hermano! Cada paso nos acerca a nuestro destino. Nuestra voluntad nos guía. ¡Enseguida! ¡Pues yo no quiero! ¡Sin demora! ¡El crepúsculo cae! ¡La aniquilación es inminente! ¡Así se hará! ¡Por aquí! ¡Oye! ¡En marcha! ¡Ahora! ¡A la carga! ¡Vamos allá! ¡Andando! ¡Yo estoy al mando! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me toca! ¡No! ¡Por allí! ¡Oye! ¡Hazme caso! ¡Te haré los huesos añicos! ¡Y yo también! ¡Por el martillo crepuscular! ¡Me encanta esta parte! ¡Ahora morirás tú! ¡Hay que matar al hereje! ¡Enseguida! ¡Humíllate ante mí! ¡Teme a los dioses antiguos! ¡Somos tu muerte! ¡Que no escape, hermano! ¡Yo me ocupo! ¡La hora del crepúsculo se aproxima! ¡Por fin! ¡El maestro nos llama! ¡Eso parece! ¡Sí, mi maestro! ¡Yo no quiero ir! ¡Llega el apocalipsis! ¡El caos nos une! ¡Hora de luchar! ¡Hora de matar! ¡Una vez terminada nuestra labor, disfrutarás de nuestra gloria! ¡Seremos tus siervos! ¡Rápido! ¡La destrucción no espera a nadie! ¡Estoy listo para servirte! ¡Yo todavía no! ¡Me aburro! ¡Presta atención, hermano! ¡Aquí llega el caos! ¿Quieres ser testigo de nuestro poder? ¡Bien! Prueba cuanto quieras. El fin es inevitable. Yo siempre he sido mejor bailarín. ¡Mentiras! ¡Calumnias! ¡Vamos, Gal! ¡Sala a bailar! ¡Que yo lo hago fenomenal! ¡Lárgate! ¡Vete antes de que te destruya! ¡Tema zanjado! Nada más que añadir. ¡Mmm! Saludos. ¿Qué es lo que quieres? ¡Vaya! ¿Un suplicante? ¡Habla, que yo te escucho! ¡Apáñatelas! ¡Oh, no! ¿Un error? ¡No importa! ¡El fin justifica los medios! ¡Hm! ¡Sí! ¡Has cumplido bien tu papel! ¡No ha sido tan desastroso! ¡Apenas ha superado mis expectativas! ¡Lograremos grandes y terribles cosas! ¡Vales la pena! ¿Nerzul? ¡No! ¡No es él! ¡Ja! ¡Mira! ¡Nuestro historial! ¡Mira, hermano! ¡Un demonio! ¡Esto se pone interesante! ¡Es hora de desatar el caos! ¡Llega la extinción! ¡Ah! ¿De qué me suena tu magia, elfo? Tus bosques fueron siervos de los dioses antiguos. ¡Y volverán a serlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te rías de ese bicho idiota! ¡No nos molestes al feñique! ¡Oh! ¡No tengo tiempo para tonterías! ¡Oh! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Jamás había visto un silítido como tú! ¡Bien! ¡Un aliado que tal vez no muera en combate! ¡Únete a nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡Otra vez tú! ¡Tú y tú y tú! ¡Vaya! ¡Otro aliado inútil! ¡La destrucción es inminente! ¡Ja, ja! ¡Cierto! ¡Este mundo será historia! ¡Y todo lo que mora en él! ¡Que comience la devastación! ¡Doblegaremos al enemigo! ¡Nadie sobrevivirá a nuestro paso! ¡Lo purgaremos todo! ¡No os reprimáis! ¡Exterminadlos! ¿Queréis ser testigos del fin? ¡Jum! ¿Estáis preparados para la batalla que se avecina? ¡El apocalipsis se aproxima! ¡Preparaos o morid! ¡La batalla se acerca! ¿Estáis listos? ¡Nos oigo! ¡Cierra el tragadero, hereje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Palabras, palabras, palabras! ¿Quién? ¿Yo? ¡Pero si nunca hablan contigo! ¡Ha llegado el momento! ¡Tomo buena nota! ¡Siguiente! ¡La mirada del Maestro se ha posado sobre este reino! ¡Las desgracias vendrán una tras otra! ¡Somos el heraldo de la discordia! ¡Qué mundano! ¡Ah! ¡Mortalmente aburrido! ¡Como sigas hablando! ¡Voy a tener que callarte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Humíllate ante Chogal! ¡He destruido tu cuerpo y tu mente! ¡Aplastaré todo cuanto aprecias! ¡Débil e insignificante! ¡Sí! ¡Muy buena, hermano! ¡Bien hecho, hermano! ¡Bien hecho! ¡Pf! ¡Infame! ¡Te espera el más allá! ¡Ahora tus ojos ven! ¡Todos moriréis! ¡Las fauces de la muerte te han atrapado! ¡Ja! ¡Buena, hermano! ¡Sí! ¡Muéstrales el poder del Maestro! ¡Detén tanto, tanto intento! Eh... Lo mismo digo. Ese caballero tenía algo que me resulta familiar. ¿Y a mí qué? ¡De cazador tienes más bien poco, elfo! ¡Orcos! ¡Somos el doble de ogros que tú, Mequetrefe! ¡La ira de Chogal es implacable! ¡Eres débil y farsante! ¡了吧! ¡Viva! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oigo susurros ancestrales. ¡Nuestro poder crece! ¡Yo tengo el poder! ¡Una elección adecuada! ¡El fin se acerca! ¡Más! ¡Anseamos poder! ¡Los dioses antiguos nos bendicen! ¡El apocalipsis se acerca! ¡Un poder que fluye del más allá! ¡Sí, eso es! Toma. Una habilidad para ti, hermano. Este poder es para ti, hermano. ¡Aprovechalo! El martillo crepuscular te encontrará. Endeble y despreciable. No hay esperanza para ti. ¡La resistencia es fútil! Ven, acércate. Tengo un regalo para ti. Los murmullos hablan de tu muerte. ¡No tan deprisa! ¡El martillo del crepúsculo! ¡Un obsequio del maestro! ¡Contemplad! ¡El destructor de mundos! ¡Toma eso! ¡Muerte a todos! ¡Aquí llega la extinción! ¡Abrid paso a la noche eterna! ¡No me puedo mover! ¿Qué me vas a contar? ¡Ja! ¡Ahora sabes lo que se siente! ¿Cómo? ¡Estoy atrapado! ¡Seguid así! ¡No os detengáis! ¡Sí! ¡Machacadlos! ¡Fuego y furia! ¡La victoria no sonríe! ¡El enemigo flaquea! ¡Se merecen un castigo! ¿Intentas marearnos? ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Muy apropiado, Esbirro! ¡Nunca dejes de servirnos! ¡Curación! ¡Sí! ¡Cumplid y seréis recompensados! ¡No nos merecemos menos! ¡Tenemos poca salud! ¡Por poco! ¡Por muy poco! ¡Ja! ¡Buena, Esbirro! ¡Ah! ¡Reconfortante! ¡Se nos ha permitido seguir viviendo! ¡Hoy decimos no a la muerte! ¡Una curación eficaz! ¡Nos falta maná! ¡Tenemos poco maná! ¡Maná! ¡Queremos maná! ¡Casi sin maná! ¡No! ¡Jamás! ¡Imposible! ¡No haremos eso! ¡Pero es que yo quiero! ¡Locura irrefrenable! ¡No podemos! ¡No! ¡Jamás! ¡Volvemos a la vida! ¡Buen trabajo, sirviente! ¡El ciclo continúa! ¡Nos ha servido bien, Esbirro! ¡Ten por seguro que te buscaré! ¡Te encontraré! ¡Y te mataré! ¡Sufrirás la ira implacable de Chogal! ¡El fin se acerca! ¡Y tú serás la primera víctima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tendrán que recoger tus pedazos! ¡No eres rival! ¡El Crepúsculo llama! ¡Los siervos de los dioses antiguos no temen morir! ¡No hemos acabado! ¡Vida! ¡Muerte! ¡Vida! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡El ciclo se completa! ¡El Maestro dice que no es nuestra hora! ¡Volvemos a la vida! ¡Somos eternos! ¡La culpa no es nuestra! ¡Ha sido él! ¡Ha sido él! ¡No batallas después de muerto! ¡Ja! ¡Te pillé, miserable! ¡Despierta, hermano! ¡Aplastaremos al enemigo! ¡Únete, hermano! ¡La espera me agota, hermano! ¡Lucha conmigo! ¡Despierta, hermano! ¡Te necesito! ¡Hermano! ¡No puedo hacer esto yo solo! ¡Somos inquebrantables! ¡Los elementos nos obedecen! ¡Armadura de arrabio! ¡Escudo de llamas! ¡Vemos todo lo que ve el Maestro! ¡Todo queda revelado! ¡El ojo observa! ¡Nada escapa a su visión! ¡Los ojos divinos ven todo lo oculto! ¡El ojo lo revela todo! ¡Bomba fuera! ¡Bomba va! ¡Bomba! ¡Detonar! ¡Arrasar! ¡Aniquilar! ¡Ahora! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Que mueran todos! ¡Morid! ¡Arded! ¡Llama de las sombras! ¡Muere, hereje! ¡El dolor aguarda caos! ¡Demencia! ¡Pandemonium! ¡Locura! ¡La sombra lo domina todo! ¡Las voces claman! ¡Acelera, hermano! ¡Hermano, hay que darse prisa! ¡Corre, hermano! ¡Corre! ¡Vamos, hermano! ¡Corre como el viento de un huracán! ¡El enemigo es débil! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Deben morir! ¡Eso! ¡Lo que él diga! ¡Hay que liberar el odio! ¡Aplastadlos! ¡El enemigo está cerca! ¡Oh! ¡Parece que sí eres útil! ¡A disfrutar de la matanza! ¡Buen golpe! ¡Como todos los demás! ¡Oh, sí! ¡Que mueran todos! ¡Eh! ¡Lo mismo digo! ¡Cúrate! ¡O muere! ¡Tú decides! ¡Vas a morir! ¡Espabila! ¡Mercenarios! ¡Contemplad el poder de Chogal! ¡Estos mercenarios servirán a Chogal! ¡Jejeje! 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 ¡De camino! ¿Seguro? ¡Nos dirigimos hacia allí! ¡Nosotros también haremos frente a esa amenaza! ¡Nos retiramos! ¡Retirada! ¡Debemos replegarnos! ¡Por ahora! ¡Inaceptable! ¡Los dioses antiguos no toleran el fracaso! ¡No! ¡Nuestro aliado necesita ayuda! ¡Venid a ayudarnos! ¡No podemos vencer solos! ¡Debemos atacar aquí! ¡Destruid el núcleo del enemigo! ¡Debemos capturar este campamento! ¡Destruid este fuerte! ¡Tomad esta torre de vigilancia! ¡Esto debe ser nuestro! ¡Hay que capturar esto! ¡Reunid esto! ¡Coged todo lo que podáis! ¡Alerta! ¡No bajéis la guardia! ¡Defended esta zona! ¡Deprisa! ¡Proteged el núcleo! ¡Defended este fuerte hasta la muerte! ¡Esta estructura no debe caer! ¡Defended esa estructura! ¡Defended a nuestro aliado! ¡Nuestro aliado no puede caer! ¡Proteged esta torre esbirros! ¡Hay que hacer añicos esa estructura! ¡Que no queden ni los cimientos! ¡Que no sobreviva! ¡Debe morir! ¡El enemigo ha desaparecido! ¡El rival ha huido! ¡Que no se salga con la suya! ¡Allá vamos! ¡Enseguida vamos! ¡Retirada! ¡Hay que alejarse de ahí! ¡Move de eso! ¡Trasladad el objetivo! ¡No tardéis con la entrega! ¡Preparaos para la entrega! ¡Ayudad a nuestro aliado! ¡Ayudadnos! ¡Prestadnos vuestro poder! ¡Venid siervos! ¡Exigimos vuestra ayuda! ¡Atacad aquí! ¡Aquí! ¡El núcleo tiene que explotar! ¡Doblegad a estos mercenarios! ¡Eliminad este fuerte! ¿Por qué esta torre no es nuestra? ¡Mmm! ¡Capturad esto! ¡El objetivo debe ser nuestro! ¡Ya! ¡Reunidlo todo! ¡Reunid todo lo que podáis, hermanos! ¡Peligro! ¡Muerte! ¡Mucho ojo con esta zona! ¡Defended aquí! ¡El núcleo! ¡Protegedlo! ¡Proteger el fuerte! ¡Esta estructura debe aguantar! ¡La estructura! ¡Defendedla! ¡Protegedla! ¡Defended esto ya! ¡No dejéis que muera! ¡Debemos proteger la torre! ¡Esta estructura tiene que caer! ¡Destruid la estructura! ¡No esperéis más! ¡Debe caer! ¡Y pronto! ¡Su destino es la muerte! ¡El enemigo se ha esfumado! ¡Esfumado! ¡Alerta! ¡El enemigo ha desaparecido! ¡Ese héroe tiene que morir! ¡Hermano! ¡Vamos con nuestros aliados! ¡Fuera de ahí! ¡Atrás! ¡Retirada! ¡Que comience el traslado! ¡Muved el objetivo! ¡Vamos! 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 ¡Entregad esto! ¡No os despistéis! ¡Entrega urgente! ¡Atentos! ¿Qué quieres? ¡Habla! ¡Escuchamos! ¡Mundo sucumbirá! ¡Por supuesto! ¡Crepúsculo cae! ¡Aniquilación! ¡Huesos añicos! ¡Martillo crepuscular! ¡Morirás! ¡Tú! ¡Humíllate! ¡Somos muerte! ¡Martillo te encontrará! ¡Endeble! ¡Despreciable! ¡No hay esperanza! ¡Acércate! ¡Suelo traicionero! ¡Martillo del crepúsculo! ¡Destructor de mundos! ¡Apropiado! ¡Nunca dejes servirlos! ¡Falta maná!